¡Suscríbete al canal! No me hagas carita, solo busco otra salida Bailando y cantando es tu castigo Por ser diva, soy el verdugo de tus sueños No soy malo, soy veneno No me mires a los ojos porque puede que no encuentres Nada más que tu reflejo Yo soy tu infierno Yo soy tu infierno En el lenguaje del amor Yo era el verbo en carne viva Yo era el dueño de estos bailes Pero todo terminó por... Mr. E-M-O-S-H 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 Si estás de lejos, se puede ver es... Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Yeah, talk to me, baby. Mr. E-M-O-S-H Let's sit right now, a little closer. Mr. E-M-O-S-H Mr. E-M-O-S-H Now, let's go all with me, let's dance. Mr. E-M-O-S-H 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 Mr. Bean